¿Es posible extraer los datos del Face ID, es decir, del reconocimiento facial para poder utilizarlos en cualquier servicio, en un banco, para poder utilizarlos en cualquier sitio y hacer una suplantación de identidad? ¿Te pueden sacar dinero del banco a través del Face ID, me da igual que sea tanto Android como iOS? ¿Se puede hacer? Te tengo que decir que ya se ha hecho. Te voy a explicar cómo se ha hecho, tiene truco, realmente no es que lo hayan utilizado, vamos a ver cómo lo han hecho porque han sido muy muy ingeniosos. No ha sido aquí en España, lo han hecho en otro país, pero bueno, tarde o temprano todo esto llega y algo que es muy importante, vamos a un mundo de digitalización, vamos a un mundo que ya lo explicaré otro día, donde se va a crear una identidad digital a nivel europeo, también se va a hacer en otros países, vamos a manejar monedas digitales, todo se va a digitalizar y va a haber gente que va a tener muchísimos problemas, ¿por qué? Porque no están acostumbrados a la tecnología, porque no la entienden, porque va a haber muchísimas brechas de seguridad. A todo esto se une ahora que Apple va a tener que admitir aplicaciones de terceros y bueno, yo creo que va a haber un aumento exponencial de todo este tipo de problemas y si no, tiempo al tiempo. Si estás interesado en saber qué es lo que ha ocurrido, si estás interesado en saber cómo han podido suplantar un Face ID, quédate y te lo cuento. Antes de pasar al vídeo quiero darle las gracias a GVG Mall por patrocinar este canal y más en un vídeo como hoy que va de seguridad, ¿por qué? Porque ya sabéis que yo nunca recomiendo utilizar cracks, que yo no recomiendo nunca bajar aplicaciones pirata para luego hacerles un crack, aquí tenéis licencias, las podéis comprar, funcionan perfectamente, yo hace mucho tiempo que las utilizo, ya sabéis que GVG Mall tiene licencias tanto de Windows como de Office, también tiene de otro tipo de aplicaciones y de otro tipo de juegos, pero bueno, está centrado en licencias de Windows y de Office y vamos a verlo. Aquí estamos en la web de GVG Mall y aquí vemos que tenemos las diferentes licencias de Windows y de Office y luego la compra evidentemente es muy sencillo. Basta con ir a cualquiera de las licencias, le damos a comprar ahora, vemos que el precio es muy barato, es de 20€, pero tenemos un código de descuento, en las notas del vídeo vais a tener el código de descuento y vemos que se queda en 15€, es decir un descuento del 25% y aquí evidentemente elegiríamos ya el método de pago. Y vamos a proceder a la activación del Windows 10 Pro, vamos a ajustes y nos dice que no está activado, hago clic en activar y vamos a meter la clave de producto, la metemos y le damos a siguiente, está verificando que sea un código correcto, evidentemente es correcto y ahora le damos a activar y ya está, nos dice que ya está activado, que nuestro Windows ya es legal. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Se puede utilizar el Face ID para filtrar los datos y utilizar una suplantación de identidad y loguearse en diferentes servicios? ¿Se puede hacer sí o no? En principio no se puede hacer. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Vamos a verlo. En Tailandia desde el año pasado en según qué servicios es obligatorio utilizar reconocimiento facial o datos biométricos, de igual no tiene por qué ser un reconocimiento facial, pero en según qué servicios desde el año pasado es obligatorio y ¿cómo lo han hecho? Muy sencillo, para pedir según qué prestaciones, para pedir según qué servicios, para identificarse de cara al gobierno, de cara a cualquier acto gubernamental que quieres hacer o en el banco, se utilizaba el Face ID y ¿qué han hecho los atacantes? Lo que han hecho ha sido enviar mensajes a través de SMS, a través de smithing que se llama, a través de phishing, para hacerles pensar que eran funcionarios, que eran empleados del gobierno o que eran personas del banco y ¿qué es lo que hacían? Les decían que se tenían que instalar en el caso de IOS una aplicación que es el famoso TestFlight, que es TestFlight, yo lo he utilizado muchas veces y TestFlight es una aplicación a través de la cual los que crean el software, cualquier aplicación de software, lo que hacen es dar la opción a la gente de utilizar una versión beta, es decir, es una versión que no es una versión final, que no es una versión que está aprobada por Apple, de tal manera que es una versión que puede tener fallos y por eso mismo el fabricante del producto, de la aplicación, a través de este TestFlight te da la opción de ser un beta tester y bueno, ya se sabe que esa aplicación, pues bueno, no tiene por qué funcionar perfecto y por eso Apple AIDA me engancha, yo lo he utilizado más de una vez, he sido beta tester de muchísimas aplicaciones y lo que hacía era instalar este TestFlight de tal manera que me enviaban la aplicación o yo accedía para descargarme la aplicación y la probaba, tan sencillo como eso. Y a través de ese sistema, ¿qué es lo que hacían? Lo que hacían era meter aplicaciones que lo que utilizaban era el Face ID, lo que hacían era utilizar el reconocimiento facial, te hacía un escaneo de la cara pero realmente lo que estaba haciendo era capturar tus datos porque era una aplicación que no estaba autorizada por Apple porque puenteaban a Apple, porque utilizaban este TestFlight. ¿Qué ocurrió? Que cuando Apple se dio cuenta que estaban utilizando este sistema lo que hizo fue banear la aplicación, banear de TestFlight esta aplicación, este servicio y se quedaron sin este acceso. ¿Qué hicieron los atacantes? Muy sencillo, utilizar un sistema que se llama MDM. ¿Qué es MDM? MDM se utiliza para gestionar flotas de dispositivos. Cuando una empresa tiene que gestionar 5.000, 6.000, 10.000, 15.000 o aunque solo sean 50 dispositivos, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es utilizar este sistema que se llama MDM de tal manera que tiene el poder del control de ese dispositivo, sea un iPad o sea un iPhone, también se utiliza en otros sistemas, pero bueno, ahora nos estamos centrando en Apple, en iOS, luego contaré el tema de Android. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es que el control para poder instalar aplicaciones, desinstalarla, todo el control de ese dispositivo no lo tiene el usuario, lo tiene la empresa. Esto es muy común, ¿por qué? Porque cuando tú tienes que gestionar flotas muy grandes, tú lo que haces es, como si dijéramos, creas una aplicación o creas un sistema, lo lanzas a todos los dispositivos y automáticamente se autoconfiguran. Y además con eso consigues que el usuario no puede instalar aplicaciones o que no pueda tocar la configuración o que no pueda hacer según qué cosas. Eso también es muy habitual en los colegios. Por ejemplo, mi hijo tuvo un iPad durante dos años que utilizaba este sistema. En el colegio tenía un iPad que utilizaba este sistema gestionado de tal manera que él no podía instalar ninguna aplicación. Las aplicaciones las tenía que instalar el profesor y el profesor tenía un control total sobre los dispositivos, sobre todo los iPad de la clase. Ese es el sistema MDM. ¿Qué es lo que hacían? Lo mismo a través de SMS, a través de phishing, a través del método que sea, a través de ingeniería social. Lo que hacían era decirles, oye, instálate este perfil, instálate este MDM y automáticamente los atacantes, en este caso los hackers, realmente no son hackers, son ciberdelincuentes, en este caso los ciberdelincuentes lo que hacían era tomar el control de los dispositivos. Y volvemos a lo mismo, automáticamente tienen todo el control del dispositivo y pueden acceder a todos los datos y gestionar ellos como quieran ese dispositivo. ¿Cómo lo hicieron en Android? En Android es muchísimo más sencillo. ¿Por qué? Porque en Android basta con que se instale en la APK, basta con que se instale en la aplicación, en este caso una aplicación maliciosa, lo que hacían era derivarles a una Play Store, en este caso una Play Store fraudulenta, a través de un enlace fraudulento, y lo que hacían era descargarse la aplicación, de tal manera que volvemos a lo mismo. Volvían a tener el control, en este caso del dispositivo de Android. Aquí quiero hacer un inciso y es que ya sabéis que Apple está obligada y va a entrar ahora ya en servicio que se puedan instalar aplicaciones de fuera de la App Store, de fuera del repositorio de Apple, se va a poder instalar aplicaciones de terceras, por lo cual se van a comportar muchísimos teléfonos de Apple como Android. Si a ti te consiguen engañar para que te descargues una aplicación maliciosa, en ese momento estás muerto, porque en ese momento te va a ocurrir lo mismo que les ha ocurrido con Android, porque es mucho más sencillo hacer este tipo de ataques en Android que en iOS, precisamente por eso, porque la manera de instalar una aplicación fraudulenta es muchísimo más sencillo. ¿Qué ocurría tanto en un sistema como en otro, con Android como con iOS, en el momento que el atacante ya tenía el control del dispositivo? Muy sencillo, lo que hacían era decirles que escanearán documentos, el DNI suyo, cualquier tipo de documentación que hacía falta para acceder al banco, o cualquier tipo de documentación que hacía falta para darse de alta en la seguridad social, para cobrar una prestación, para cualquier cosa, de tal manera que ya tenían la documentación, y luego, ¿qué es lo que hacían? Le decían que tenía que, con el móvil, escanearse la cara para la identificación, y en ese momento, ¿qué es lo que hacían? Le escaneaban la cara, pero como es lógico, el Face ID en Apple no utiliza ese sistema. Funciona a través de una cosa que se llama Secure Enclave. ¿Qué ocurre? Que cuando tú, con el Face ID, lo que haces es escanearte la cara para darte de alta la cara en el dispositivo, realmente toda esa información se queda dentro del Face ID, dentro del Secure Enclave. No sale ningún dato afuera. Apple no tiene ningún dato de tu cara, no tiene ningún dato biométrico de tu cara. Todo se queda dentro de ese chip, y ese chip, ¿qué es lo que hace? Lo único que hace ese chip es que cuando una aplicación le dice, oye, esta persona es el propietario, esta persona es quien dice ser, el dispositivo, el chip de Face ID le dice, sí o no. Tan sencillo como eso. Es decir, es el reconocimiento positivo o negativo. Nada más, no exfiltra, no envía ningún dato a ningún sitio. Es así hasta tal punto que si se te rompe el Face ID, no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque va, por decirlo de alguna manera, todo integrado dentro del propio. sistema. Por lo cual, realmente no te estaban haciendo un escaneo con el Face ID. Realmente lo que estaban haciendo era utilizar las cámaras y utilizar el sistema que utiliza Face ID para escanearte la cara. Para hacerte, como si dijéramos, una fotografía en tres dimensiones. No para realmente meter esos datos o exfiltrar esos datos del Face ID, tanto en Android como en iOS. Y una vez que ya tenían esos datos, ¿qué es lo que hacían? Como ellos tenían el control de ese dispositivo, se enviaban esos datos a sí mismos a través del sistema que sea. Es muy sencillo. Una vez que tienes acceso al teléfono y luego con esos datos, a través del sistema de inteligencia artificial, generaban un rostro artificial, generaban un rostro y ya tenían todo lo que les hacía falta. ¿Por qué? Porque tenían una cara fake, tenían una deepfake de la cara de la persona a la que iban a realizarle el ataque. Tenían los documentos que les hiciera falta, el DNI, el documento de identificación que utilicen allí, los datos que hagan falta, porque previamente ya se habían preocupado de pedirles toda esa documentación y como la persona atacada pensaba que realmente estaba hablando con el banco o con un funcionario, les proporcionaban esa información. Y una vez que tenían todos esos datos, ¿qué es lo que hacían? Se instalaba en la aplicación del banco, se instalaba en la aplicación del gobierno para pedir los papeles que sean, o para pedir una prestación para la jubilación, para lo que sea. Se instalaba en la aplicación y como ya tenían todos los datos, en el nombre de la persona atacada, lo que hacían era solicitar ese dinero. Y han conseguido mucho dinero, ha caído mucha gente, pero no realmente porque hayan exfiltrado los datos del Face ID, tanto de Android como de iOS, sino porque han utilizado las cámaras y porque han utilizado una aplicación que es una aplicación maliciosa. El problema de todo esto erradica en que las personas no tienen el conocimiento necesario, y lo que hacen es instalar aplicaciones que ellos no saben que son aplicaciones maliciosas, y por ahí les ha venido el problema. ¿Qué conclusiones tenemos que sacar de todo esto? Muy sencillo, tenemos que estar muy atentos, sobre todo por la gente mayor, sobre todo por la gente que no tiene conocimientos técnicos, porque como he dicho al principio del vídeo, vamos a un mundo cada vez más digital, cada vez vamos a utilizar más el smartphone para todo, hasta el punto de que desde Europa, para los que me estéis viendo desde Europa, pero los que no me estéis viendo desde Europa, da igual, porque esto va a ser a nivel global, va a ser a nivel mundial, se va a utilizar el smartphone para todo. Vamos a perder nuestra identidad en el mundo físico, es decir, no nos va a hacer falta un DNI, una tarjeta sanitaria, un carnet de conducir físico, no nos va a hacer falta documentación física, porque va a ser todo digital, va a estar todo englobado dentro de un teléfono móvil, dentro de un chip, como lo queréis decir, de tal manera que vamos a tener una identidad digital europea, ya está aprobada, está todo el proceso ya hecho, está todo ya terminado, lo único que queda es que aquí en Europa se hagan las elecciones europeas para lanzarlo, porque les da miedo lanzarlo antes, pero que sepáis que se va a lanzar ya. Vamos a tener una identidad digital de tal manera que nuestra relación con los bancos, nuestra relación con la administración, nuestra relación con todo va a ser como un DNI, pero va a ser de manera digital y vamos a estar obligados a utilizar este servicio digital o esta identidad digital, pero eso va a dar pie a que mucha gente, mucha gente maliciosa, mucho atacante, mucho hacker, vuelvo a repetir, no son hackers, son ciberdelincuentes, utilicen eso para la gente que no tiene conocimientos, para la gente que no entiende la tecnología, para la gente que va a ser muy vulnerable, porque todo esto le va a venir muy grande y a través de ahí va a haber muchísimos problemas. Va a ocurrir lo mismo con el dinero, ya sabéis que va a haber lo que se llaman las CBDCs, haré un vídeo específico para explicar las CBDCs, aunque se escapa un poquito del ámbito de naseros, pero me lo habéis pedido muchos para explicar qué es, cómo funciona y va a ser algo muy parecido, el dinero va a ser digital, va a ser a través de una wallet, a través de una wallet digital y lo mismo, la gente mayor no se va a enterar, no tiene nada que ver con el dinero de una tarjeta de crédito, es otra cosa totalmente diferente y otra cosa que también quiero recalcar es que el Face ID es seguro, la huella dactilar es segura, todos estos métodos de seguridad son seguros, el problema viene cuando puentean todas estas medidas de seguridad porque tienes una mala configuración, porque te han metido o te han infectado algo en el teléfono móvil, en el ordenador, por donde sea, pero de por sí que sepas que estas medidas de seguridad son bastante, bastante eficaces. Y bueno, esto ha sido todo, espero que te haya ayudado, como siempre digo, si tú crees que esta información es importante, sobre todo hasela llegar a tus padres, a gente mayor, a gente que no tiene tantos conocimientos técnicos, para que estén un poquito al tanto, precisamente para que no caigan en estas estafas, en estos timos, y bueno, y nos vemos en la próxima, un saludo, adiós, bye bye. Adiós, bye bye.